...y luego el laberinto con mayúsculas. El paradigma del laberinto, aunque no es el único que es así, yo creo que aquí, este es el mismo, este es el laberinto de la Catedral de San Martín en Lucca, en la bíblica de Pisa, no sé si han estado en Lucca, San Martino de Lucca, que es un edificio románico, en la puerta, al lado, tiene este laberinto precioso, que es exactamente el mismo diseño que el laberinto de la Catedral de Schaaf, pero 150 años antes, es decir, que ya se manejaba el modelo, no llegaron los listos del gótico y la escuela de Schaaf, un gencio de Schaaf y todos estos, y diseñaban esto. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, verán ustedes. Círculo, todo el espacio, fuera, dentro. Catábasis, anábasis. Aquí está el Minotauro, ahí está Dionisos, con el enfrentamiento, que tengo que asimilar, la parte de detrás del espejo, insisto, lo oculto, lo inaccesible, lo que por cierto, voy solo, porque se nace y se muere, no solo con dolor, sino en soledad. El laberinto es personal e intransferible. Según uno entra en su propio laberinto, tiene sus números, sus vueltas, y nadie lo puede presentar. Por uno, aquí está esa especie de templo, que no es el templo, es el eco de la vida, donde voy a morir y volver a hacer muerte y restauración. La clave no es de estar aquí ni estar aquí, sino estar en ese proceso. Y precisamente, según en esa unión de los opuestos, es donde está la búsqueda de la trascendencia y conocimiento. Es decir, conocer los números. Conocer, ser de lado. Ya invito muy bonito ahí. Bueno, vale, vale. Fíjense. Por encima. Esto es una danza maravillosa, en la que se puede hacer una sencilla partitura, en la que de una manera brillante, fíjense, el laberinto, para que si se pudiera bailar, que sería lo máximo. Esa noche bailar, no hay una danza de la mano. Esnudo, claro, ¿no? El laberinto es... Voy a bailar con la mano, ¿eh? Pero esta es. Este es el hilo de Ariadna. Esto es lo que haría en hilos y tal. La cosa es, no es llegar. Es saber las leyes de cómo llegar. ¿Veis tú cómo iba ganando cuadrantes? No es ese laberinto romano, ordinario, de relleno esto, luego relleno no. No. Nunca se repite más de dos veces, o un cuarto o una media vuelta. Las veces que voy a la izquierda y las veces que voy a la derecha están perfectamente compensadas. De tal manera que se relleno, ¿no? Un orden cósmico, que es al que me someto, como orfeo, para bailar, y en ese baile, en esa danza cósmica, unir los opuestos. con un, con una particularidad, en el caso de este laberinto y solo este, si yo hago el trazado de cuántas veces voy a la derecha y a la izquierda, y cuándo hago un cuarto y cuándo hago una media, porque en el fondo lo que me están dibujando el cuarto y la media es que hay una cruz, ahí. Claro, estoy casando las dos grandes formas sagradas de la geometría, el círculo y el cuadrado. Materia, y en fin, el círculo, el román, y todo. Ocurre que si yo empiezo y hago una lista de cuántas veces voy a la izquierda y a la derecha y si hago cuartos o medios, es exactamente el mismo patrón que si empiezo en el centro y salgo con el mismo orden voy a la izquierda o a la derecha o una vuelta, es igual. El camino de, es un espejo. Esto solo ocurre en salgas. El patrón de ida y el patrón de regreso es el mismo, pero al revés, simétrico. Más aún, si me cojo toda la secuencia, tiene a su vez un centro, porque es simétrico a sí mismo. Hay un punto central que es aquí, a partir del cual reproduzco lo que acabo de hacer. Hay una doble simetría. Y ya lo más, esto por acreditar a los maestros consultores del 13, que da exactamente la dimensión desde el laberinto es la que tiene el rosetón que está en la catedral que está usted en el chat. El rosetón. Mide lo mismo. Nada más está a la misma distancia de, si es así, si hicieras con el rosetón, el laberinto. Exactamente. Con un guiño evidente. Si esto es la historia de cada uno para nacer y morir. Si esto es la historia de la humanidad, que es la misma que la de cada uno. Cada uno estamos reproduciendo la historia de toda la humanidad. Si es la misma, lo que yo cuente en esa vidriera es lo que le está pasando. Además, que iconografía ir asociando los momentos. En este punto, por cierto, estoy entre nosotros, es el punto áureo del radio, es allá en boca pequeña, en este punto en la vidriera aparece representada la Virgen con el niño, claro. La redención. De hecho, para los constructores de las catedrales, esta es la historia de la humanidad, esta es la caída, la pérdida del paraíso, el Mesías que es anunciado y ahora la salvación, la salvación, está anotada toda la historia. Por lo tanto, el que llega a esa catedral y reproduce eso, está reproduciendo la caída de Adán y la salvación del hombre, que es la suya propia, porque todo eso que nos cuentan, todos los mitos y todas las leyendas, ocurren dentro de nosotros y en ningún otro sitio. Por eso, el laberinto se convirtió en un sustituto de la propia peregrinación. Las liturgias medievales asociadas al laberinto, ¿cuándo se hacían? Muy fácil. En Pascua. ¿Por qué? La Pascua, ojo no la judía, también podría ser, es la fiesta de la liberación para los judíos. La Pascua cristiana lo que conmemora es una catábasis y una anábasis, una muerte y una resurrección. El que entra y el que sale no es el mismo en las fiestas de Pascua, cuando los monjes, ya está descrito en el siglo XVI, como los monjes desde el siglo XIV tenían una liturgia pascual, en la que la vigilia pascual cogían unas pelotitas, unos cánticos, empezaban a poner en la catedral de Salta, caminando, pasarse la pelota, hacer un juego cósmico, recitando una serie de canciones exprofesos para el siglo XIV, ahorita que existan, que están ahí, los salmos, los cuantos que se dicen, la creación, el génesis, y eso, el labrito de Sáf. ¿Saben ustedes qué lectura se lee en la vigilia pascual? Uy, estas preguntas están ahí. En la vigilia pascual se lee la creación del mundo. En el principio, ¿verdad Dios? Pero así va a dar claro, muerte y resurrección, hay que, el hombre se mete en el laberinto en los seis unos días de la creación, completamente esto lo ha hecho alguien y sabe, este es el exalto, en concreto, son los seis días de la creación que el exalto, del sexto al quinto, del quinto al cuarto, tercero, está, ¡tac! Desaparición, el uno, nada, todo y nada, el caos, Dionisos, y a partir de ahí hay que nacer, con lo cual hay que recrear el mundo. Primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día, el hombre, y el hombre nace, y recorre exactamente ese camino al revés, con lo cual, lo que conmemora, lo que pretende es ensalajar el nacimiento y la muerte del hombre. ¿Qué hombre? Todos. ¿Cuándo? Cuando le corresponda. Nacemos y morimos, muchas veces antes de nuestra vida biológica, y después también. el teseo cuando entra al laberinto es de un modo, cuando sale, es otro. ¿Cómo veis el teseo al binotábulo? ¿Conocéis el mito? Cuidado con lo romano, mito griego. En lo romano lleva armas, y en el mito griego Hades no, lo hace cuerpo a cuerpo. Cómo lo mató. Cuerpo a cuerpo, espejo, identificación, a puñetazos lo mata. ¿Cómo mata Hércules al león de NMA? Estrangulando, es invulnerable, físico, convierte en el uno en el otro. Ahí es donde se gesta una resurrección. Y nace el hombre nuevo, con esa versión bellísima del mito de la parte femenina. ¿Qué hay fuera? Fuera estaría en ese lado. Y cuando me meto, muero. Y cuando muero, muero. Ya no soy el que era. No. Claro, una iniciación que es. Una iniciación verdadera. Un bautismo verdadero. Yo ya no soy el mismo. Ni pienso lo mismo, ni creo lo mismo, ni amo lo mismo, ni me llamo igual. Cambio de nombre. Por lo tanto, si me cambio de nombre, soy otro. demonio. Me cambio. Y hasta mi cuerpo cambio. Cerrazo, gordo, algo pasa. No sé cuántos de ustedes aquí habéis padecido la muerte y la resurrección. Es muy necesario. Estamos para eso. Cuantas más hagamos aquí nos ahorramos. Pero vaya que hacer. Morir y nacer. Esa es la historia de la virtud. Y espera a guiar. El mito elemental, el más antiguo, es de una belleza. Porque no es el abrir que Atenea para que encuentre el camino y la restauración más boja. Si hay un solo camino, ¿cómo se va a perder? Nadie se pierde. El abierto está oscuro. Eso sí, es el miedo que te paraliza, el que te pierde, no lo puedes. Pero hay un hilo. Y es ese hilo que me encanta pensarlo así. Es ese hilo de, claro, has matado y matado, no sabes nada y te queda eso que te conecta con la vida de fuera. Porque la vida transcurre a mí. Este es el mundo, voy a decirlo a un profesor que es muy en la escuela de arquitectura que era un majísimo, decía, este es el mundo de las meras cosas. El coche, la factura, el viaje, el rostro, el trabajo, las meras cosas. ¿Qué es donde transcurre la vida? Ojo, no se puede vivir dentro de la vida. Y ahí está esa parte femenina que es la tierra donde se habita, donde se construye, donde se comparte, donde el ser individual se convierte y construye el ser colectivo, donde se hacen las catedrales, que es el símbolo más bello que ha habido sobre la colectividad la ciudad, la catedral, María. Y por eso es Ariadna. Y Ariadna espera, en pie, como la Virgen de la Cruz, en pie. Y no porque sea muy fuerte, no, porque está segura de que se está gestando una resurrección. Y está unida con él, sí, por el hilo de Ariadna, mentira. Me emociona pensar, eso es un parto. Parte femenina le hace nacer, como yo imagino, esto ya es fantasía mía, me perdonan ustedes, ese hombre desmarido, después de haber matado y quién soy yo, me ha acusurado, ensangrentado, desnudo, que de repente se agarra un hilo que le lleva y que le lleva y que le saca el laberinto y le nace. Es un parto, es un coronón milical. Ese es el hilo de Ariadna, que me conecta con la vida, con la salida, con el mundo en el que ya puedo compartir. No sé qué significado tiene para ustedes todo este arroyo que les doy contando. Bueno, aquí está parajado, pasa muy gorda. Como no me quiero enrollar, yo tengo una tendencia insoportable, les voy a leer solo dos cosas. Una. Miren qué bonito. ¿Habéis leído un relato de Borges que se llama La Casa de Esterión? De Hildo Corriendo. En La Casa de Esterión el minotagro lo está esperando desesperado a que llegue alguien y le mata porque la vida le resulta y se ha rotado. Dice, a ver si viene alguien ya, ¿cómo será el que me va a matar? A ver si me mata ya. Porque es que vivirá aquí esto es maravilloso, como el pibre Borges. Y entonces, ¿cómo será? ¿Será un toro con cara de hombre? ¿Será bello? ¿Cómo será este deseo que ha de venir? Es brillante la idea. Y ese relato acaba con esa frase bellísima de que llega, lo mata y cuando sale Teseo se encuentra con Ariadna y le dice Ariadna, no te vas a creer. Pero el minotauro no se defendió. Y así acaba el relato. Una cosa brillante. Les voy a leer dos cosas. Una de Ana Dorite, una dramaturga que cuando escribe su auto de la resurrección acaba diciendo una cosa bellísima. Tres gallos hígneos afinan la eterna madrugada. Son imágenes de algo que nace. Es muy barroca Dorite, ¿no? Piensen ustedes, no quieran comprender, déjense seducir por el poder de los hombres. La mañana despierta cuajada de palmerales y las palmeras arraciman dátiles. El vientre de la tierra concebido y su piel resbala musgo y líquenes. La muerte solo existe a este lado del tiempo. La palmera no conoce ni hembra ni varón y sin embargo fecunda. La brisa se detiene preñada de semillas y la matriz de las nubes rebosa una lluvia cálida. La arena alimenta a macolas y las alas de la amapola son pétalos de mariposa. La seda frágil de su piel crepita sin brisa bajo el aire quieto del mes de Adar. Hasta en las pulidas piedras florecen algas y los charcos germinan renacuajos que cantan la mañana bosteza bajo un bosel de parras. Más fértil que las viñas del valle de Jezreel. Vigas de ciprés en flor y columnas de incienso cimentan las cúpulas arbóreas y en su cavidad aérea nadan los ángeles. El mar, al igual que en los tórridos días del éxodo, ha desaparecido. El copioso caudal de los cuatro ríos bíblicos no desemboca. Aunque se numble la luna inmóvil de la nueva Jerusalén, a la luz de tu collar de verlas, puedo verte. Moisés. Y los hijos de Israel entonan un cántico al Señor. Los he visto. Todos están vivos. Shalom. Somos una raza inmortal. Este es el final de la otra de la resurrección de la religión. Y me ponen en el dios con la luz tan tan bonita. No sé dónde está pero es el olvido. Y esto el otro día en una clase sobre cristianismo dice esto es lo que tengo que leer yo al final. Y esto es el final bellísimo para quien lo quiera. Vinculado con lo que vamos a ver después con el teatro el preciosísimo final del monólogo de Silvia de los intereses creados de don Jacinto Benavente. Don Jacinto Benavente hace ¡Ay! Aquí está lo de Asterión que he visto el juicio había puesto el sol de la mañana remeperó en la espada de bronce ya no quedaba ni un vestigio de sangre. Lo que leerás a Ariadna dijo Teseo en el tauro apenas se defendió. Es buenísimo. Don Jacinto Benavente hace en su obra los intereses creados utiliza los clásicos personajes de la comedia del arte los que hablaremos después porque sin conocer un poquito la comedia del arte no tiene sentido entrar a un corral de comedias y utiliza y utiliza esos arquetipos para hacer una obra complejísima sobre las venturas y desventuras de nuestra vida cuando no tenemos una conciencia demasiado elevada sobre lo que es la vida o no nos planteamos nada. Entonces, bueno, cada uno hace del personaje que le ha tocado que ha aprendido que le han asignado le guste más o menos y puede que ni siquiera se lo planteen. Esto que le fascina a Jacinto Benavente lo concluye con eso de los intereses creados. Al final cada personaje tiene unos intereses y se consigue establecer un futuro que a todo el mundo le interesa la cosa parece que avanza de una manera completamente egoísta y terrible. La obra es muy desoladora porque vencen los que trampean los que mienten los que mienten y los que inventan que no me queda muy claro si es bueno o malo se puede agarrar uno a lo de machado de se miente más de la cuenta por falta de fantasía también la verdad se inventa pero bueno lo cierto es que para limpiar un poquito ese final establece un monólogo bellísimo que les digo a continuación dice Crispín y así se acabó la farsa y dice Sílvia y en ella visteis como en las farsas de la vida que a estos personajes que semejan humanos muevenlos unos cordelillos groseros que son sus pasiones sus miedos sus miedos sus envidias y todas las miserias de su condición tiran unos de sus pies y los llevan a tristes atrapas tiran otros de sus manos y los llevan a trabajar con esfuerzo a matar con rabia a sufrir pero de todos esos hilos desciende a veces del cielo al corazón un hilo sutil tejido como con luz de sol y con luz de luna es el hilo del amor que a esos muñecos que semejan humanos hace parecer divinos y pone el resplandor de aurora en su frente y nos hace pensar que no todo es farsa en la farsa que existe algo dentro de nosotros que es verdad que es eterno y que no se puede acabar cuando esta farsa se acaba muchas gracias